Pues mira quien esta aqui, me estaba esperando Ah que gay Bebe para que saludes a la camara Y anda otro video de aqui del canal de este maricon que quiere ser youtuber A ver entonces como vamos a spoilearlo Yo digo que le demos un spoiler falso Osea la neta si se merece encabronarse durante toda la pelicula Pero me cae lo suficientemente bien como para no tener la experiencia Dile a la audiencia porque vamos a chingarlo Porque es un pendejo, es un burro Tenemos un amigo que a veces el típico amigo Eric Carman Que es bien castroso, bien enfadoso Se lleva y no aguanta Se lleva y no se aguanta Entonces ese wey estuvo esperando un año esta pelicula Y nos amenazo de golpearnos, de hacernos algo Si lo spoileamos Pero lo vamos a hacer Porque somos bien castrosos También Y Carman es una perra La diva de grupo Líder del continental Vos y que? El líder supremo Curado de la mano A ver dime wey ¿Cuál es tu hi de la pelicula? No se wey Un año esperandola? Voy a llorar muchas veces Mira lo que esperas Lloro mucho, lloro Ya Si la verdad No se me hace un amigo No se me hace un amigo No Entonces que? Que tal la pelicula? Soy vergas wey Toda buena? No wey Lloraste? Pero fueron lagrimas de hombre A ver Yo digo que en grabaciones hay que evitar palabras wey Decimos groserías Yo la censuro wey Pero hay que tener reglas cuando veamos videos wey Porque si la cagamos Como una pendejada wey Ay la mamá de algo Esa es la mamá de No wey Nada de niñería Como si estuvieramos No digas mierdisney No digas feminazi wey Como si no desmonitizaran el video Y estuvieran para youtube wey Eso no tienes que decir Hoy capitán de marcas wey Que la madre Objetivo cabrón Así como cuando viste su pelicula Es que lo que te digo wey Como cuando viste su pelicula me gusto mucho wey Como te comportaste en ese momento? Wey es que es una buena pelicula wey Osea es lo que no entiendo Osea cuando quiere ser carismatica y caer bien Logra como que hacer Entablar eso con el espectador wey Pero como que Cuando le esta haciendo de capitán a Marvel No me transmite nada a su personaje wey Osea me cae gordo wey Osea y Manténlo asi wey Osea no odies a la actriz wey Odia el personaje wey Osea si no te cae bien wey No te cae bien el personaje wey Y es valido wey A mi no me cae bien War Machine Pero porque wey? Porque es negro wey Como este pendejo Porque es negro Y sensual como yo Sensual No te creas Este wey es negro y es borbito A mi no me cae bien que cambiaron de actor El War Machine de la 1 de Iron Man 1 Nada que ver Nada que ver con este Es lo que vengo diciendo Es lo que les comentaba en las películas de Terminator Cambian tanto a John Connor que ya no te encariñas con el Osea a fin de cuentas Te impacta el personaje Se supone que El protagonista ni siquiera es John Connor La película se llama Terminator El protagonista es el exterminador wey Pero aun asi Ya no sientes como que esa Esa misma empatia por un personaje Ya los tomas la chela en tu chimalcon Si me la llevo leve wey ¿Qué? ¿Estas grabando asi o al revés wey? No no se ¿Ya estas grabando? Si de hace rato wey Una puñeta No te íbamos a decir groserías en la grabacion Este wey inicio como siempre No sabia quien ya estaba grabando wey Ya vesense Otra vez Pero sabes que es lo que mas me gusto de esta escena En Civil War nomas presentaron como 5 o 6 furros Y estaba bien meca la escena de la batalla Y en esta ultima puta madre De hecho esta pelicula fue lo que fue mucho fanservice wey Fue mucho fan Ya lo ultima wey pues aprovechen No hacen toda la carne al asador wey Jaja Al final todo era un sueño Thanos despierta sin piernas Exacto Hace 3 semanas estuve en uno de los momentos mas furros de mi vida Este era una proyeccion al aire libre de Boy Me and Rhapsody Este Hicieron un intermedio a En la pelicula Y pues ya el batillo que andaba asi como presentando Dijo de no pues este vamos a poner un video especial que Nos paso una persona aqui presente Iba con mi novia y los dos nos volteamos a ver asi como de No no mames no estan haciendo esto Y empezaron asi como fotos de una pareja y asi Y los dos seguimos asi como de No por favor que no esta haciendo esto Y pues efectivamente a mitad del video Este pues ya el vato Bueno en el video salia que el vato acá le ponia palabras de No que ya llevamos 8 años juntos que no se que Osea era en el parque buen titano Manes we Esta horrible allí Y pues ya Acá palabras del vato acá No estaban tan culeras pero a final de cuentas Salió acá de Te quieres casar conmigo Y la reaccion de un chingo fue asi como de Merga Osea La reaccion de 2008 Si we Fue vergonzoso Es un nivel naco we Osea y lo mas cagado es que Eso fue en viernes si no mal recuerdo Y el martes este mi novia me acababa de decir de No pues una amiga con la que vivia en Estados Unidos Este le acaban de proponer matrimonio en la Torre Eiffel Y fue asi como de wey osea En la misma semana me llego la noticia de una morra que le pidieron matrimonio En la Torre Eiffel Va a romper el cuello we Abrazalo cabrón Abrazalo pues Amones que asco wey A ver continúa pues Te digo osea en la misma semana me llego la noticia de una morra que le pidieron matrimonio en la Torre Eiffel Con un anillo hecho a mano wey Y despues de este pendejo furro Cállate Y despues de este pendejo furro que le pide matrimonio en la morra en un video de Una pelicula proyectada al aire libre en una zona bien culera de la ciudad Y pues Fue naco wey Fue naco de mal gusto Medio Pobre wey Si wey Yo creo que el inicio de la pelicula de la familia de Hawkeye desapareciendo Pudo haber sido la segunda escena post creditos de Antman En lugar de la hormiga tocando la bateria Despues La Lo que sigue es La capitana Marvel rescatando a Tony y Nebula Siento que La cagaron en los trailers Porque en el primero Si te dejaban como con la intriga de si Tony iba a morir o no Y despues lo mostraron en la tierra Ajá, entonces ya perdió como todo el impacto También dicen que le iba a rescatar la rescue wey, osea su esposa Y fue de na mames De que Banner se vuelve el profesor Hulk Pues si estuvo como Apresurado Muy apresurado Y el CGI de Hulk Que esta Dejando muchisimo que desear Ah esta chido, nomas porque ese cabron meco Dijo Te perdió Te perdió Wey, el salva a Marta de cuando se estan agarrando a putazos los capitanes a medica wey Eso no Cortas eso wey No wey Si Todo bien wey Salvo que sigue vivo ¿Que? Que wey en Game of Thrones también se vea algo asi Wey si te saca de miedo wey En Game of Thrones también pasa algo asi wey El pinche El gordito ese de Game of Thrones Te dicen que es un soldado wey de putazo la mames Es que wey Osea aqui lo que te tienes que poner a pensar Es de que Batman queria matar a Pinche Superman wey En la noche puto Acá ningun Capitana America queria matar al otro wey Solo lo queria detener Osea por eso Osea le dices Bucky esta vivo Pues es de no mames que pedo Osea este vato no es Loki Ubicas? Osea es diferente vato Es un bonito dia para dar en la mar a todo lo que crean leer wey Que creas de Disney que no habia cerveza, sangre Wey rotos No mames wey Decapitados Todo lo viste Todo lo viste Fue putas wey Ah bueno Como no? Guardianes de la Galaxia 2 Ah Guardianes de la Galaxia 2 hay putas Ah si es No pero eran putas androides wey Eran putas a final de cuentas Osea es el mismo concepto No wey hasta a mi la escena de cuando este ojo de alcohol le corta el cuello al wey me saco de Dije ah no mames Pensé que no se iba a ver pero si hubo Fue mucha violencia para ti No pudiste aguantar wey No no mames Tu pequeña mente Después de ver la primera de John Wick no pasa nada Rocket va con Thor a Noruega por la gema de la realidad A mi me encanto esa escena La escena de Thor hablando con su mamá La neta Muy conmovedora Wey lo que me Vuelvo al punto me gusto que los rusos ya habian arreglado mucho al personaje de Thor Ya no era tan payasito Y aca lo volvimos a hacer como un poco de botargo otra vez para empezar Llega y Thor esta cómicamente obeso wey Hace asi de wow Que wey quieres que fueran dormadito o que? No wey pero Thor es un dios Lo hicieron alcohlico y estaba greñudo, bardon No era necesario ponerlo tan panzón Osea a lo mejor lo hubieran puesto como Lo hubieran puesto como no en forma nada mas Pero si lo ridiculizaron bastante Y el CGI de la lonja estaba horrible No era tanto necesario meterle a lonja wey Nomas greñudo y hippie wey A ver te va otra cosa Con eso wey fuera de forma así wey Con que estuviera vestido asi como hippie Porque es un dios tecnicamente El no engorda con comida mortal wey Si wey pero es un chiste para los millenials Para los generos de hoy wey Acuérdate que Volstack tenia que Acuérdate que en la primera de Thor Volstack tenia que tragar un chingo Y era normal osea Y Thor no veíamos que comiera nada Nomas estaba tragando cerveza y eso Y alitas wey Y alitas wey Wey pero hay escenas wey Que son directamente para cierto publico wey Y esa escena era directamente para los millenials wey El de Fortnite wey Directamente para los millenials wey Por eso atrapan a la gente asi wey Fácil En algunas partes se veía extraño wey Pero... Este penguos siempre se veía de plastilina No hubo un solo momento en que se viera decir Ay no mames me vas a decir que en la de home comic El hombre araña se veía de real wey Pincho hombre araña de plastilina wey Wey en la de black panther el CGI se veía de playstation wey Ay no mames Ese haul se le faltó mucho wey Mucho CGI wey ¿Quieres que te recuerdo algo Erwin? Atman 2 tuvo mas recaudaciones que Justic League Me equivoco Y Aquaman tuvo mas recaudó el doble que la de Atman and the Wasp Pero fue la mas importante de DC Perdón O hay otra película mas importante de DC La neta Justic League me pesa que le hayan Iro mal Pero en parte fue culpa de los mismos ejecutivos wey Y ellos merecian que les pasara eso wey Que mas wey Mutilaron la obra de Zack Snyder wey Perdónalo Zack Snyder No sabien lo que decían Wey Zack Snyder no ma Pinche vato todo Todo traumado wey yo creo Zack Snyder es un dios entre mortales wey Perdónalo Pero mas hizo una buena película Creo que fue Watchmen y ya Exacto Shaun of the... No como se llama la de... Hice una de unos zombies Tu mismo sabes cabron Hice una de zombies pero no me acuerdo el nombre Se nota que si lo amo Hice la de Sucker Punch Muy buena Bueno Mucho CGI wey Me gusta La de esa época estuvo chido Osea Que la raza no era tan pinche especiente Ay no mames Y venimos para eso Para esa época estaba chido wey Dale Pues la neta el boy apadrinó el DCU wey Imaginate que Zack Snyder hiciera una de Marvel ¿Cuál hiciera? Pues el fue considerado para ser la primera de los Vengadores wey Wey que asco Zack Snyder director de Gambito Estuvia bien perro wey ¿Por qué? Por los colores y por el tono de Gambito wey Porque es mas... ¿Sabes que estaría bien perro? Más humano Pero chingaras a tu madre Deferencia de este... De High Lydra del Capitán América Muy bueno wey Esa nadie se la esperaba y... Yo hace la verdad esperé wey Ay chinga tu madre Viste los spoilers dos semanas antes Echala pues Diego Echala Nebula abre... Del pasado el Quantum Gate Para que Thanos pase A ver tu Tu bien la neta No se me ocurre otra mamada en el que se haya enterado el Thanos wey La muerte wey El... El chasquido de Hulk Pues se me hizo muy buena la verdad Pues era el único que aguantaba ese cabrón Yo también lo hubiera aguantado pero lo... Lo querían aguantar con la batalla final y... Y para Guardianes de la Galaxia 3 Un error que noté Es que si Thanos usó las... La... Al principio Me pica un poco porque en los comics las... Bueno pero se que estos ya... Se pasan los comics pues no los toman tanto en cuenta ya Pero supone que las gemas están ligadas con el universo y la realidad Si Thanos usó las gemas para destruir las gemas Todo debió de haber sido destruido porque todo... La misma realidad depende de las gemas La realidad depende de la gema de la realidad Del tiempo, de la gema del tiempo Osea al destruir las gemas Todo el universo debió de haber colapsado sobre sí mismo pero bueno Es un punto bien pero no se wey No se si sea tan relevante Al otro punto Eh... Pues la pelea de... Capi... Este... Iron Man... Wey... Thor... Contra... Estuvo buena No puedo decir nada wey Estuvo... Cuando... Estan todos caídos Y se ve el Neur Agarra el Capi Hijo de su madre wey Como... Se me pararon los pezones wey Literal Literal Como... Si ves que... Cuando el pinche Thanos le... Sacaba la espada para darle su madre al Cap wey Y si ves que el pinche Capi se cubría wey Que rompió la espada wey Esa escena de Capi contra Thanos fue la mejor de toda... De todo Avenger... De todo... De todo... De todas las películas yo creo que era mejor Lo triste es que no dura mucho wey No, no dura mucho Todo lo chido pasa... Así wey... Como que unos 30 segundos... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Porque no mames... Si sabes de... De cine y de edición... No mames... Es una putiza hacer un minuto wey... Si... Pero no chido wey... Y que si lo hubieran extendido mas... Hubiera perdido el impacto... Andale... Porque en esa... En ese momento estaba el Cap y... Y Thor wey... Y Iron Man... Es como de no mames... Entonces... Iron Man... Y Thor... Estaban tan... Verrillados wey... Que le dieron chance de dos minutos o... O más de un minuto al Cap... Para que... Le metiera... Pero crees que algo... Pero por ejemplo... El Capi se enfrentó anteriormente con Thanos... En Infinity War... Y no aguantó ni un... Ni diez segundos wey... Estuve de no mames... Esquivar los vergas de Thanos wey... Porque en ese momento Thanos tenía las... Las seis gemas... No... Tenía cinco gemas... Ah bueno... Faltaba una gema... Y acá... Pero cuando le metió... Pero cuando le metió el putazo wey... No tenía... El guanteleto wey... No le metió un putazo... Lo quería agarrar... Y el Capi... Me dio la mano... Pero en esto de... Del Endgame... Pues Capi estaba bien buceado wey... Le... Le esquivó todo wey... Acuérdate que... El hechizo de Mion... Usó... Ultra Instinto... Acuérdate que... El hechizo de Mion... Aquel que pueda sostener este martillo... Obtendrá los poderes de Thor... Por eso... El Capi... O sea... El Capi... Lanzaba rayos... Tenía la fuerza de Thor... Ese es un buen punto... Ese es un buen punto... Es un buen punto... Entonces ese pendejo... Cuando hizo así el pinche martillo... Era como si fuera un Asgardiano... Ya... Ya tenía el poder de Thor... Era como si fuera un Asgardiano... Porque hasta gira el martillo y todo... Y se le parta... Y si ya no lo tiene el martillo... ¿Se le desaparecen los poderes o qué? Sí... Ya vuelve a ser solamente el Capitán América... Y acuérdate que ya cuando... Cuando suelta el martillo... O cuando lo... O cuando se destruye... No... Cuando ya como... Ahora sí que lo entrega pues... Ah... Lo entrega... Porque lo puede soltar... Y seguir teniendo como el poder del millonio... Ajá... Cuando lo avienta y luego lo vuelve a... Pero acuérdate que cuando el Thanos lo desarma... Y ya no más queda otra vez... Y le empieza a dar espacios... Y el wey ya no más está con el puro escudo... Es cuando ya... Y de hecho... Y te fijas... Eso vuelve a pasar... Después de que lo desarma... Le da dos putazos... Y lo vuelve a dejar tirado ahí un buen rato... Acá... Bueno pues Erwin... Chinga tu madre... Chinga tu madre... Después de eso... Es cuando llega... Una cabrón... Una... De una... Ahí... Creo que sí... Bufearon demasiado a Capitana Marvel... Y... Sí... Se vio como un Deus Ex Machina... Estoy completamente de acuerdo con Erwin... Ese peinado wey... De Capitana Marvel... Se ve súper falso... A ver wey... ¿Qué? ¿Qué dices? Ya no te gustó la película ya wey... Vi lo que no te gustó... Ya te dije wey... Que corta la atención con un chiste... Como... Y... Disney con sus chistes de pastelazo mal wey... Ay wey... El taco de Hulk wey... Y su CGI ahí malísimo wey... El bebé de Ant-Man... Haciéndose adulto viejo y bebé wey... Ahí como Stan Lee cabrón también... ¿Qué chingados hace Stan Lee ahí? Ajá wey... Pero... Con Dios Stan Lee no te metas wey... Tengo el autor... El cambio de Stan Lee decepcionó un chingo... Tengo... Fue la última... ¡Cállate! Es la última vez que vimos a Stan Lee vivo en un cambio de Marvel... Y fue la cosa más furra y pendeja de todo... O sea yo creí que le iban a rendir un homenaje chingón... Y... Es que no sabía que se iba a morir... Es que no sabía que se iba a morir... Es que Stan Lee no sabía que se iba a morir... Dark Phoenix la terminaron de grabar hace año y medio wey... No... No la han estrenado porque Fox tiene unos pedo... Wey... ¿Quién sabe si vayan a estrenar la de New Mutants? ¿Sí? ¿Sí? Ya salió en el calendario de Disney... Ah por fin... Yo creo wey... No... Si no para noviembre wey... Oye wey... Si va a ser una película de mutantes y terror... Que la estrenen en octubre wey... Mira nomás... Así se hicieron con Venom wey... Así se hicieron con Venom... Y Venom... Le fue súper bien wey... Qué creativo... Una de terror en Halloween... Ya quítate el pinche cindionte wey... A huevo... Este es el cindionte... Se le metió por el culo yo creo... Ahí lo creo... Entonces... Thanos toma el guantelete... Pero... Tony le roba las gemas... Sin que se de cuenta... Chasquea los dedos... Este... Y pues... Hace polvo a Thanos... Y a todo su ejército... Erwin... Me gustó... O sea... Esta escena... Obviamente... Con la incoherencia... De que se supone... Que ese guantelete... Que habían creado... Estaba diseñado... Para contener las gemas... Tony como... Pudo contener su poder... Si era solo su mano normal... Ya... Pero... Pero tiene la energía... Si... Y luego la nanotecnología... Todo lo puede hacer... Pero... Me gustó esa escena... O sea... Thanos... De... Era predecible... ¿No? El chasquido... O sea... Era... Eso no me gustó... Güey... Porque Doctor Strange... Canta que... Tony va a morir... Desde que aparece... Cuando le dice... De... Cuando Tony le preguntes... A... Stephen Strange... Que... Si este era el futuro... En el que ganaban... Y que Strange le contesta... Que si le decía... Como terminaba... No iba... A hacer ese futuro... Si te digo que va a pasar... No va a pasar... Exactamente... Entonces... Desde ahí... Yo supe que... Tony iba a valer pito... Y algo que yo siempre había esperado... Era que decía... Ay güey... Ya por fin... Que maten a Tony Stark... Del MCU... Porque... Y lo que le venía diciendo... Hace rato a Diego... Es de... A veces... Quieres que pase algo... Tanto... Lo anhelas... Pero cuando pasa... Te quedas así... Como una sensación extraña... O sea... Es un perro... Güey... Vas a volver a ver la película... Y le vas a ver esa escena... Y dices... No mames... Me dicen bien... Me gustó... Por ejemplo... Siento... Muy incoherente... Una de las cosas que no me gustó... Es que en Guardianes de la Galaxia... Cuando... Este... Peter intenta agarrar la gema del poder... Que le dicen acá de... No es que... O sea... Un humano común y corriente... No podría sostener una gema del infinito... Y aquí las traen como si fueran pinches cacahuates... Eso me... Eso me emputó... Güey... El Tesseracto güey... Al momento en el que salió... Debería haber empezado a derretir el piso... O sea... Loki lo agarró... Pero pues Loki es un dios güey... O sea... Eso sí también me cagó güey... A Loki lo agarraron como pinche vil cholo güey... Todo el mundo lo mata... Lo mata... Y dices güey... No mames... Es un puto dios güey... O sea... Los únicos que podrían así... Más o menos manipular a Loki con esa... Serían... O Hulk... O Iron Man... O... Thor güey... Pero no mames... El güey... El güey así de... Ay Simona... Van a poner... Lo vamos a llevar al estado... Y Simona güey... ¿Dónde vas a poner un puto dios güey? En una cárcel güey... No mames... Y una de las cosas incoherentes... Es que cuando... Hulk... Intenta... Chasquear los dedos... Y así... Se está... Muriendo... O sea... El pinche brazo se está... Quemando y así... Y como cuando te la jalas güey... Terminaste... Y cansado... O sea... Y todos sabemos que la resistencia de un humano promedio... Como lo es Iron Man... A Hulk... O sea... Hay una diferencia abismal... Entonces... Al momento que... Simplemente... Tony tenía las gemas en su poder... Debió haber muerto... Debió haber muerto... Debió haber... Le debió haber pasado lo que le pasó a la chava... Que agarró la gema en Guardianes de la Galaxia... Exactamente... Haber explotado el güey... Y... Y las gemas haber quedado al piso... Y a ver si... Pero... Es lo que mismo que le dices... Si el momento en el que una gema cae al piso... Puede... Puede destruir todo... Ajá... Todo eso... Eso lo dicen en... En Guardianes de la Galaxia 1... Y una de las cosas que me molestó... Sobre todo de Endgame... Fue que... No fuera coherente con el mismo universo... Porque... Cuando la terminé de ver por primera vez... Un amigo me estaba diciendo de... Güey... Es que es ciencia ficción... Te estás clavando mucho... Y así... Pero era de... Güey... O sea... Si estás planteando un universo... Y estás planteando sus reglas... Tienes que ser coherente con ellas... Si no se vuelve una mala película... Si no... No digas que... Si la toco en un humano promedio... Te va a destruir... Te cansé... A ver... Güey... Si estoy muy chingada... Eres güey de... De Capital Amaro... Porque no mames... Y ese cabrón... Tiene tu contenido... Y tu pinche reacción... Lo puedes subir a YouTube... Y ese güey... Te puede ser rico... Y te quemas... Así que... Piensa en tus palabras... Tu veredicto... Tu veredicto... Estoy indeciso... Está muy cerca del 8... La verdad... Si tuvo... Cosas que sí me gustaron... Pero también... Como por ejemplo... Mardel... Tiene esa mala costumbre... De cortarte la atención... Con un pinche chiste... Güey... Eso me caga... Güey... Que chiste... Ay no mames... Güey... El... Taco... El taco... Güey... Ah... El taco... El bebé... Ya habíamos visto... Que la habían cagado... Era necesario... Que cuando el güey... Vuelvan a normalidad... Oh... Creo que me miren los pantalones... No sé si fui yo de bebé... O ni yo de adulto... Están practicando... Pero era necesario... Que el güey dijera... Que se vio... Güey... ¿Era necesario esto... En tu veredicto final? No... No... Ya... Güey... Es como el chiste de que... Güey... Es como... Es como... Es como... En Infinity War... El chiste de que... El chiste de que... Rocket se metió el ojo en el culo... Güey... ¿Eso era necesario saberlo? Güey... Güey... Son chistes... Pa cabrones de 13 años... Cabrón... Tú tienes 28... Pero para qué saber que... El Rocket se metió el ojo en el culo... Güey... Ya... 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 A ver pues... Tu veredicto Diego... Imagínate que algo... Mi veredicto... Yo creo que... Imagínate que Wonder Woman se pasa a mar... Mi veredicto está entre 7.58... 7.58... Sobre todo... No sé... Yo creo que... Al salir de Infinity War... Este... Si salía así como... Con tantas emociones... Que no sabía que pensar... Ni siquiera quería hablar... Su madre Tom Holland... Como el hombre era de mí... Solamente... No sé... Podía como... Voltear a ver a los amigos... Con los que iba y... O sea... Nadie sabía... Qué era lo que estaba pasando... Y aquí... Pues terminó... Y fue como de... Pues estuvo bien... Recuerda el título... Pendejo... Endgame... Eh... Pues no sé... Siento que... Me provocó más emociones... La... Película pasada... En esta... Creo que sí... En esta parte fue por... Haber leído tantas teorías... Y así... Que... Esperaba demasiado de ella... Y pues... No es mala... Pero... Esperaba más...